Lamentablemente podemos decir que en todas las instituciones de la provincia se está naturalizando el consumo y eso tiene que ver con una política de gobierno, ¿no? Si el gobierno, si el gobernador se posa cosechando marihuana, entonces él le da un mensaje a los chicos, le da un mensaje de que está bien, de que es natural el consumo y es más, hacen también una, digamos, romantizan sobre los usos, los benéficos de la marihuana, pero lamentablemente se está naturalizando el consumo y no es bueno. Para la sociedad de Jujuy es una alerta, es una situación que hay que tomar en cuenta que diputados, ¿no? Que la gente del partido pose y lleve comitivas de alumnos para que vean eso como un logro de la provincia realmente es preocupante. Ahí no es claro el mensaje, ¿no? Una cosa es el aceite de cannabis, otra cosa es la marihuana en sí que quizás los adolescentes no pueden llegar a ver de alguna manera como algo, digamos, de la manera que tendría que ser y es por esto que se observa mayor consumo por ahí en las escuelas que siempre dicen que hubo pero que ahora se están dando a conocer. Y sí, pero es un mensaje totalmente contradictorio que por un lado el gobierno apueste, ¿no? a esta empresa multimillonaria, ¿sí? Y por otro lado no se dé cuenta que se está naturalizando en una sociedad tan chiquita como la nuestra el consumo en las escuelas como algo que está bien, ¿sí? Fabiana, vos que sos docente y ya tenés tus años de experiencia, ¿cómo ves que es todo esto? ¿Hay consumo adentro de las escuelas? ¿Los chicos compran las drogas afuera de los establecimientos? ¿Qué es lo que se dice? ¿Lo que ustedes saben? Mira, yo he hablado mucho con mis alumnos y he visto que algunos van al baño, ¿sí? Y ahí es donde pasan estas situaciones, ¿no? De que fuman en la escuela. Pero es difícil controlar, ¿bien? Porque son muchos alumnos en la hora del baño. Tenemos nosotros acá, por lo menos en el CQ2, tenemos porteros que están cuidando, ¿sí? Pero después hay colegios que son muy grandes, ¿no? Donde los chicos ya buscan la forma de evadir el control. Y yo creo que esto es concientizar desde arriba, ¿sí? De que esto no es natural ni está permitido. Entonces, yo creo que el gobierno antes hacía campañas de prevención a las adicciones y ahora hace campaña de adicción, ¿no? Y es más, favoreciendo el consumo. Claro, bueno. Y este consumo lo observás, entonces, en varios establecimientos. Sí, sí. Es más, los chicos también dicen, todos fuman. Y ese todos fuman nos engloba a todos, ¿sí? Como ellos lo ven como algo normal, algo natural. Pero no es así, sino estaría libre la venta, ¿no? En los kioscos y sería controlado. Pero esta manera que está procediendo el gobierno, nunca la hemos visto, ¿no? Ni siquiera el gobierno nacional lo hace, solo pasa acá en la provincia.